¡Suscríbete al canal! No se hace, que es que cuando hay un Mundial de Fútbol, se asigna sede y finalmente los equipos, después de cualquier cosa que haya pasado, terminan haciendo el Mundial, básicamente todas las variables de comentario son las deportivas y qué tan bien los equipos acá y allá. Sin embargo, tenemos ganas de conversar contigo a ver si es que hay alguna diferencia hoy día en el hecho de que se esté jugando en Catar. ¿Qué significa eso para todo el sector en primer grado? Y sobre todo, ¿cuál es la, llamémosla así, la política internacional del deporte más masivo del planeta? Bueno, Catar es un emirato, no es un país en el sentido propio, tiene 3 millones de habitantes, de los cuales solo el 10%, 300.000 son cataríes. Todo el resto son inmigrantes, son personas que han llegado allí, que trabajan bajo un sistema muy odioso, casi de semi-esclavitud, que se llama la kafala. Y la kafala consiste en que para poder trabajar, y esto no solamente en Catar, sino que en buena parte de Asia, tú no recibes una visa de trabajo expedida a tu nombre, sino que tú es expedida a tu empleador. De manera que tú estás totalmente dependiente de tu empleador, y esto es lo que pasó con una cantidad enorme de trabajadores inmigrantes, imagínate si solamente el 10% de la población de Catar es originaria del país. Bueno, todo el resto eran trabajadores de Pakistán, de distintos países árabes, muchos palestinos, bueno, y todos ellos eran empleados por empresas, y las empresas les ponían las condiciones, y las condiciones eran absolutamente arbitrarias. Quienes visitaron los dormitorios donde vivían eran absolutamente substándar, y mira, la cifra más relevante, se calcula que entre 6.500 y 15.000 trabajadores inmigrantes murieron durante el proceso de construcción de los estadios y las distintas facilidades. Es decir, eso fue una masacre, no había seguridad industrial, es decir, algo absolutamente medieval, y desde esa perspectiva, la FIFA y todos los organismos responsables tienen mucha sangre en sus manos, porque es algo que nunca se debió haber permitido, y que muchas personas hoy enrostran al régimen qatarí, pero nadie se podría sorprender, porque es un emirato en que, bueno, desde mucho antes hay una persecución brutal de las minorías sexuales, las mujeres están todas sometidas al sistema de padrinazgo, es decir, una mujer, también en Arabia Saudita y en otros países, no tienen existencia propia, es decir, ellas pueden viajar si su marido o su padre se los permite, y da la autorización, y muchas veces tienen que, por ejemplo, no tienen documento de identidad propio, ella no va, se presenta ante una autoridad, y dice, yo soy fulanita de tal. Ah, bueno. Raúl. ¿Y por qué para Qatar es tan importante, o para las dirigentes de Qatar es tan importante conseguir el mundial, que son capaces de invertir una cantidad absolutamente absurda, comparado con cualquier otro mundial de fútbol, incluso de recursos, aparte de lo que eventualmente hayan gastado en coimas para obtenerlo? ¿Qué intentan obtener? Es una operación de relaciones públicas, de lavado de imagen, y ¿cómo crees que está resultando esa operación? Porque por un lado Qatar está organizando un mundial, pero por otro lado también esto ha significado una serie de críticas internacionales. ¿Está siendo exitosa la operación de Qatar en términos de lanzar su imagen o de presentar ante el mundo una imagen de competencia y de un país tal vez distinto al que se esperaba? Bueno, Qatar está, digamos, es un aliado muy estrecho de Estados Unidos, Estados Unidos tiene una base militar en Qatar, de manera que, del punto de vista de la defensa, Qatar está bastante bien protegido, pero tiene diferencias importantes con Arabia Saudita, y especialmente en el tema de los movimientos islámicos. Llegó a ver que son reales relaciones, a ver que son muy tensas en algún momento. Exactamente, exacto, y es una ruptura de relaciones con Arabia Saudita, son palabras mayores, pero Kuwait tiene tales ingresos que se pudo permitir eso y aguantar el enfriamiento, y ahora han logrado recomponer un poco su situación, pero justamente lo que ellos querían era reimponer su imagen de autonomía, por una parte. Ellos son, Qatar, por ejemplo, es un país muy curioso, ellos son los propietarios de Al Jazeera, este canal internacional que es bastante bueno, o sea, es bueno, y tiene, en muchos aspectos, es muy objetivo, y, digamos, tú no pensarías nunca que es de propiedad de una dictadura, digamos, de una monarquía, de una monarquía, absolutamente. Raúl, y por el otro lado, porque Daniel preguntaba por los efectos que puede tener para el gobierno de Qatarí, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos? Justo ha coincidido el Mundial con la visita de Blinken, el secretario de Estado norteamericano. Hay que recordar que Qatar fue clave, por ejemplo, para la evacuación desde Afganistán, de las tropas norteamericanas, de hecho, ahí llegaron gran parte de los evacuados, ahora también está siendo clave en todas las negociaciones para que Europa obtenga gas por lo que está ocurriendo en la guerra de Ucrania, y eso ha obligado que muchas potencias occidentales tengan que, o bien, matizar, o aminorar sus críticas hacia Qatar, porque, yo dicen, ok, se está jugando un Mundial de Fútbol, pero hay otras cosas también en juego, en las cuales necesitamos que Qatar siga siendo nuestro aliado. ¿Puede afectar esto, lo que está ocurriendo en el Mundial, esos cuestionamientos, o el dejar en evidencia el doble rasero de Occidente para ciertas, quizás, negociaciones, elecciones también que algunos países puedan enfrentar y que se les recuerde las fotos que se están sacando no solamente con los qatarí, sino también con personales de Arabia Saudita que han llegado hasta Qatar y que se han sentado los infantinos y nadie ha dicho nada, digamos. ¿Puede haber algún costo, estoy pensando, para Washington, para Europa, que siguen negociando con Qatar el gas, etcétera? Bueno, yo creo que el costo, ellos ya sacaron el abaco y llegaron a la conclusión que les resultaba mucho más cómodo llegar a un acuerdo con Qatar y que Qatar les, digamos, el Mundial va a pasar, pero la relación con Qatar, justamente por lo que tú señalabas, la importancia decisiva del gas, que va a ser mucho más importante también porque hay una transición del petróleo y, digamos, al gas. Y, de hecho, ahora en algunos países ya se está discutiendo de que el gas es una energía verde. O sea, son hidrocarburos, o sea, jamás ha sido verde, pero como hay una necesidad desesperada, han dicho, bueno, califiquemos la gas como verde. De manera que yo creo que Qatar en ese sentido ha sabido aprovechar las circunstancias, pero como tú señalabas, creo que no calcularon suficientemente la exposición que ellos iban a tener y el daño que eso les podía provocar. O sea, y tú ves los zigzagueos que un día proviven la cerveza. Bueno, y digamos, en Europa la cerveza es indisociable del fútbol. Raúl. Como bien hacen, digamos. Bueno, claro. Llama la atención que Perú busca tanta sorpresa, quizás produce la misma, ¿no? Pero esto de regímenes autoritarios que intentan lavar su imagen con el deporte, lo hicieron los nazis, lo hizo Mussolini, lo hizo la Unión Soviética. Los argentinos. Lo hicieron los chinos, hace no mucho lo hicieron los argentinos en el 78. Los chinos con mucho éxito en los Juegos Olímpicos de Beijing, ¿no? Lo hicieron los rusos hace cuatro años, digamos. Entonces esto, la verdad es que tampoco esta sorpresa y esta sombra universal, pero quizás cambió la sensibilidad, quizás aquí hay algunas teclas que son más sensibles que otras, pero yo no veo mucha diferencia, la verdad, con otras experiencias, digamos. Como que me llama la atención la sorpresa que se ha generado, porque todos lo hemos sabido. Cuando se le dio el Mundial a Qatar, todos sabíamos los motivos por el... Nosotros veníamos de Rusia, que no era precisamente... Exactamente, o sea, no, 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 hay algo que... Pero déjame agregar una cosa ahí que es bien interesante. Han empezado a salir evidencias de todo lo que significó la asignación de Qatar como la sede. Yo le recomiendo a todos que vean en Netflix una serie que se llama, que tiene dos capítulos, que se llama FIFA Uncovered, o tiene un nombre esiútico en español que son los entresijos de la FIFA. Los entresijos de la FIFA, pero que son dos capítulos extraordinariamente increíbles por una razón muy sencilla, porque aparecen personas en Qataríes, personas que están dispuestas a declarar lo que ellos hicieron para conseguir los votos de determinados países en términos de coima. Y la razón por la cual, y cómo se gestó todo el proceso, está muy bien documentado. Es una cosa bien fuerte, porque, bueno, pasó todo. Y está bien hechos, este salió recién ahora el 2022, y la pregunta básicamente en ese sentido es, ok, todos sabemos que un mundial atrae, como tú decías, Daniel, atrae una barbaridad y se produce un flujo de turismo y una serie de cosas, donde tú llegas al país, ves el país, siempre te lo ordenan muy monono y toda la cuestión. Pero en el caso de Qatar, estaba compitiendo con Estados Unidos en un momento. O sea, estaba compitiendo, llamémoslo así, con el máximo aliado en términos de material de guerra que tiene el Emirato. ¿Le robó el mundial a Estados Unidos? Sí, pero la pregunta es, ¿se dio Estados Unidos? ¿O esto era quién ponía más billete real? Solo para agregar algo que dice Raúl, después de esto, de la elección del mundial de Qatar, es que también el FBI comienza a investigar a la FIFA. Y luego esto termina con los dirigentes de la FIFA detenidos en el hotel en Suiza y con la plana mayor de la Conmebol. Que ese es el segundo capítulo de este documental que estoy diciendo. Pero también en ese momento Estados Unidos también pone su ojo en lo que está pasando en la FIFA después de que le niegan el mundial y termina con lo que sabemos y con ese oljado de viviendo en Miami. Que en Estados Unidos podía poner el ojo como lo puso. Solo ellos podían hacerlo. Y déjame decirte que el segundo capítulo es sobre ese arresto masivo que lo dicen ahí, lo dicen ahí, es el arresto masivo más grande en la historia de Estados Unidos, más grande que cualquier cartel o narco o mafioso. Y hay un chileno con un rol protagónico. Pero no vamos a spoiler. También había uno. Es interesante porque el FBI no solamente puede hacerlo por el poder que tiene, sino que también uno de los pocos países en el mundo en que probablemente la FIFA no tiene un poder como para evitar algo así, es Estados Unidos. Porque evidentemente el poder de la FIFA y el fútbol en Estados Unidos es mucho menor que nosotros. O sea, Estados Unidos se metía porque el fútbol le da igual, digamos, decía. El soccer, ¿cómo es? Claro, y decía, el soccer, brago, bueno, metamos nuevo. Bueno, pero ya fueron cero en un momento. ¿Y van a hacerte nuevo? Sí, pero pues ya tenía diferente. No, pero es verdad, o sea, yo creo que fue una venganza de Estados Unidos. Es decir, si no le hubiesen quitado el mundial, yo me pregunto si hubiesen hecho la misma investigación. Ahora, ¿qué tanto el hecho de que esto ocurra en uno de los principales países de los Emiratos, para ponerlo en general, cómo esto afecta, altera, mejora o ilumina toda la situación que está pasando ahí? Bueno, la situación en toda la región es desastrosa desde el punto de vista de las críticas que se han hecho contra Catar, la situación laboral de las mujeres en toda la región es abismante. De manera que esto, no sé hasta qué punto, era del interés del mundo, de ese sector del mundo árabe que se hiciera un mundial allí. Por ejemplo, es muy difícil obtener una visa e ir a Arabia Saudita. Tú hay vastas zonas en Arabia Saudita que no puedes visitar, necesitas un permiso especial. De manera que poner el foco, el faro, no es buen negocio para una zona que es increíblemente retrógrada y donde Occidente siempre ha dicho, no, no, pero con la relación que tenemos van a mejorar. Tengamos, no los sancionemos, no los critiquemos, porque eso hace peor la situación. ¿Qué es lo que hizo Ángela Merkel con los rusos? Y así estamos, ¿no? Bueno, yo no haría una analogía entre la situación en el Medio Oriente y particularmente en los Emiratos y Rusia. Rusia tiene otra dinámica y tiene otras contradicciones con Europa. Pero digo, en la idea de que tengamos relaciones con ellos y esas relaciones irán normalizando todo esto y dejarán de ser autocráticos, por decirlo así. Yo creo que en el caso de, específicamente, ni siquiera entrando en los aspectos políticos, el interés en el petróleo y Estados Unidos, por ejemplo, en su estrategia con el presidente Carter, por darte un ejemplo, pusieron como tema estratégico cualquiera que agrediese a Arabia Saudita era confrontación directa con Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos hace eso con muy pocos países, pero muy pocos países que se comprometen de antemano a un conflicto armado. Teóricamente con todos los países de la OTAN, porque están todos con esa lógica también. Claro, pero eso es una alianza. Esto es, digamos, con un lugar minúsculo que tiene gas y petróleo. Pero no era solamente con Qatar, sino que con Arabia Saudita. ¿Raúl? Sí, perdón. Sí, Raúl. Te quería preguntar sobre el factor iraní. Sí, porque ha coincidido que precisamente este mundial, obviamente hace años atrás, cuando se le otorgó este... cuando se otorgó, cuando compró este mundial, este mundial Qatar, desde nuevo Irán era uno de quizá uno de los regímenes más estables de la zona y a pesar de que estábamos viendo las primaveras árabes, Irán era un país que no entraba en esa dinámica porque es un país que tiene precisamente ciertas estructuras y cierta historia que es muy diferente a lo que ocurre en el resto de la zona. Sin embargo, ahora el mundial coincide precisamente en un minuto de una profunda crisis en Irán a raíz de... estamos viendo como las revueltas, sobre todo por, digamos, el poder que están tomando las mujeres en Irán, o sea, está desafiando el poder de los ayatolas. Hay muchas dudas por saber hasta dónde es realmente el desafío y si no es simplemente el régimen que está dejando, dejando, dejando para después volver con una represión masiva como ya ocurrió antes, ¿no? Pero, ¿cómo ves tú ese factor, el factor iraní en el tema de Qatar? Vimos que la selección iraní en el primer partido se negó a cantar el himno como una manera de protesta para el segundo partido no porque Teherán mandó el mensaje de paremos esto e incluso con la anuencia del régimen Qatarí les permitió incluso meter gente a los estadios para empezar a detectar quiénes eran los que podían estar armando revueltas, etc. ¿Cómo se ve Irán en esto? ¿Puede eventualmente la oposición iraní tomar fuerza con lo que está ocurriendo en el Mundial? ¿O es algo que se ve muy desde Occidente y en realidad no permea las capas de esa región del mundo? Bueno, el proceso iraní venía de mucho antes del Mundial y no creo que tiene una vinculación directa. De todas maneras, Qatar tiene una de las críticas que hay en el resto del mundo árabe hacia Qatar, me refiero específicamente a Arabia Saudita, es que los Qatarí han sido relativamente pro-iraníes y tienen buenas relaciones, pese a la proximidad con Estados Unidos, yo diría que es el más pro-iraní de todos los Emiratos. Ahora, digamos, si tú ves la FIFA es tan doble estándar, es decir, hay cosas que no permite, por ejemplo, este brazalete de un solo amor, digamos, que era una forma de expresar simpatía con las minorías sexuales y por razones ancestrales. En esos países, digamos, es un pecado inaceptable y que en muchos países le puede costar la vida a alguien por tener otra opción sexual. Bueno, la FIFA no tiene ningún problema con eso, de manera que esta idea que el deporte no se mezcla con política cuando son absolutamente indisociables, siempre lo han sido, tú lo señalaste varios ejemplos a lo largo de la historia, es decir, el deporte es parte de la vida, entonces tú no puedes decir, ah, no, no, el deporte, no estamos en la antigua Grecia en que se suspendían las guerras en medio de un conflicto mientras competían y después volvían a la guerra tranquilamente a matarse uno a otro, pero no es así. Y hoy día, digamos, no permitir de que haya ninguna expresión que critique ciertos comportamientos sociales y a la vez que es una forma de avalar esos comportamientos, eso yo lo encuentro absolutamente criticable. Ahora, Raúl, sobre ese asunto que tú estás mencionando, desde el punto de vista táctico, llamémoslo así, ¿qué es preferible? Y te lo voy a poner con un ejemplo que incluso me tocó a mí ser parte de eso. Conviene que, por ejemplo, desarrolle esta situación en Qatar para que sepamos todo esto, cuando se vea todo esto, haya una conciencia que de otra manera no se ve o, y ahora voy al ejemplo, hay que hacerlo como se hacía con Sudáfrica en los 70, donde... Claro, yo viajé con mi equipo de la Universidad Católica a una gira por Sudáfrica, cuando la indicación de muchos países era que se produjese un bloqueo por el apartheid. Y lo que ocurría en ese entonces es que, básicamente, tú no tenías posibilidad de informarle al mundo de nada de lo que pasaba en Sudáfrica porque no entraba, no llegabas allá, no tenía la gente común y corriente que viajaba o que era turista, no podía hacerlo. Y aquí, en el caso de lo que estamos hablando, ¿qué tanto no estaríamos, por cierto, discutiendo ni de la cantidad de personas muertas que hubo en las construcciones de los estadios, ni de la condición de maltrato a las minorías sexuales y las mujeres, etc., si es que no estuviera el mundial? Bueno, no hay un principio y cada cual puede seguir su propia opinión. Mi opinión, en el caso de Sudáfrica, era, sigamos lo que nos dicen los sudafricanos, que, digamos, Mandela y su gente, y ellos decían, no vengan a jugar acá. Queremos una segregación total y que mientras Sudáfrica no tenga igualdad para todos sus ciudadanos, nadie venga y aislemos a Sudáfrica. Esa era la posición de Mandela y su gente en aquel momento. Y habrá que ver lo que es la de cada cual en cada país. En el caso de Qatar, donde no hay una oposición, no hay un referente, yo creo que lo real, lo mínimo, lo mínimo que pudo haber hecho la FIFA era garantizar que esos 6.000 o 15.000 trabajadores que murieron, en lo que son equivalentes a las pirámides modernas de estos edificios y estos estadios, era lo mismo, casi un trabajo esclavo, que se les pagara indemnizaciones y se corrigieran todas las aberraciones e injusticias que se habían cometido. Pero nada, absolutamente nada. Entonces creo que no se cumplió con el mínimo humanitario mínimo que se le podía haber exigido a la FIFA y al conjunto de los países que fueron a jugar al Mundial. Ahí uno se pregunta qué tanto poder tal vez está perdiendo la FIFA en este caso, porque la FIFA sabemos que tiene un poder muy grande sobre los distintos países. Por ejemplo, cuando fue al Mundial de Brasil, ellos incluso obligaron a que se dictaran varias leyes en el Congreso del Senado, por ejemplo, para permitir, entre otras cosas, que se vendiera cerveza en los estadios, porque era un acuerdo con un auspiciador. Y ahora en este Mundial, en cambio, un par de días antes, el Emir les dice no se puede vender cerveza y la FIFA acata, a pesar de que se le genera un tremendo problema. Y también se le generan muchos problemas comerciales, porque hay muchas marcas, especialmente en Europa, que o han reclamado o han decidido de alguna manera desligarse de contratos con las federaciones porque dicen no podemos ser parte de un Mundial en un lugar donde se discrimina a las mujeres, se discrimina a las minorías sexuales, porque eso a las empresas también les sale muy caro en la opinión pública de sus países. Entonces, da la impresión de que el poder de la FIFA, que parecía ser tan unímodo, también está un poco bajo cuestionamiento y no le ha salido tal vez la jugada como ellos esperaban en términos de que le está trayendo también problemas importantes. Sí, seguro. Y bueno, la FIFA yo creo que es un modelo de corrupción internacional. Las investigaciones de Estados Unidos lo prueban, o sea, son súper claras. Está muy establecido cuánto pagaron a qué representante de distintos países para obtener la votación favorable que le dio a Qatar la sede del Mundial. Es un monopolio mundial, o sea, tienen el monopolio de uno de los productos más importantes del mundo, que es el fútbol, sin ningún estándar de transparencia y sin ninguna organización externa que efectivamente lo fiscaliza. Entonces, es como una receta realmente para la corrupción. Exactamente, y así es. En la práctica también. Sí, claro. Ahora, yo creo que hay una connivencia enorme. O sea, todas las federaciones nacionales no son tan distintas. Es decir, no es un producto diferente a sus componentes nacionales. Lo hemos visto en Chile, ¿no? No, pero esto con los Juegos Olímpicos en China, cuyas condiciones de trabajo no fueron mucho más esplendorosas que esta, cuyas condiciones de libertad, digamos, política y de opinión no son mucho más amplias tampoco, siento yo que produjo menos escándalo para los Juegos Olímpicos allá que esto, ¿no? La China la resultó muy bien, creo yo, en términos de operación de relaciones públicas, ¿no? Claro, porque ellos impresionaron al mundo con los oficiales. Porque al mismo tiempo los chinos son una potencia comercial que no venden solo petróleo y gas, sino por muchos otros motivos y, por tanto, ahí... ¿Tiene que ver solamente con los protagonistas del momento o también que el mundo ha cambiado? Me lo pregunto. Porque ese es un tema, digamos, porque de esto ha ocurrido siempre. El tema es porque ahora lo toleramos menos. ¿Cambió nuestra sensibilidad, digamos? O somos menos hipócritas porque hay también un tema... Porque también, o sea, hay todo, hay todo, hay todo algo con todo esto de lo que está ocurriendo en Qatar. Hay empresas incluso que ahora ponen el grito en el cielo. Pero es que Qatar era exactamente igual a como es cuando se les otorgó a Qatar. Y nadie puso el grito en el cielo. Con Rusia es lo mismo. Es decir, no hay que sorprenderse. Entonces, ¿qué es lo que cambió? ¿Ha cambiado el mundo? ¿Ha cambiado la opinión pública? No, pero si tú miras las empresas que están presentes en China, hay una cantidad enorme de las principales transnacionales del mundo que están allí. Y ellas no tienen esa impresión de que China es un país semifeudal, semiesclavista, que no hay esta sujeción del trabajador a la empresa. Es decir, son condiciones muy distintas. Yo no sé por qué tú haces esa analogía. Porque las condiciones de trabajo en China y de los niños en China, la verdad es que probablemente no es lo mismo. Ya estoy de acuerdo en eso contigo. Pero las condiciones de trabajo tampoco son muy estimulantes, digamos. El trabajo de los niños chinos en las fábricas chinas que fabrican nuestros computadores, no es una cosa que den... O sea, no siguen ningún estándar de los que exigimos en Occidente. Eso es lo que quiero decir. O sea, absolutamente ningún. Pero aún así hay niveles de diferencia importantes. De hecho, no he escuchado tanto del trabajo infantil en China. Hay el no respeto de horario, la ausencia de sindicatos. Hay condiciones diferentes en China. Pero creo que hasta donde llega mi conocimiento, no es en absoluto comparable a lo que se vive en Catara. Ahora, sí, por ejemplo, y esto me tocó reportearlo en su momento, en China, sí les puedo dar fe porque lo digo con mis propios ojos. Por ejemplo, el tema de que trabajadores de zonas rurales de China son llevados a trabajar en proyectos en capitales, como Beijing, por ejemplo, donde son sometidos a condiciones donde no tienen libertad. Viven en la misma obra, no pueden desplazarse libremente, viven un tiempo allí y luego son llevados de vuelta a sus lugares. Yo lo veo con mis propios ojos en Beijing. De modo que, efectivamente, las condiciones de movilidad, de desplazamiento, de libertad que tienen los trabajadores en China son incomparables con estándares que... Es que es difícil, según cómo lo analices, porque, digamos, yo visité Shenzhen, que es esta zona experimental de desarrollo, cuando recién comenzaba. Hoy día es una de las principales zonas industriales de China. Y en aquel entonces, el gobierno chino admitía una cantidad limitada de trabajadores que venían, digamos, del interior. Y había, pero, masas, masas enormes de gente desesperada por entrar a Shenzhen, donde habían condiciones deplorables, en muchos casos. Y esto de los edificios, enormes edificios que construyen en Beijing, tú ves a los trabajadores durmiendo allí y no pueden salir. O sea, es absolutamente público y notorio. Pero, aún así, todo es relativo a las condiciones, digamos, de... Era como en Sudáfrica. En su momento, había muchos inmigrantes provenientes de Mozambique, de Angola, que se jugaban la vida por ir a trabajar en Sudáfrica. Y en Cataluña, bueno, lo mismo, ¿no? Gente que va de Nepal, de Pakistán, porque lo que van a ganar trabajando en Cataluña les va a permitir vivir por varios países. El Palestino que va a Cataluña responde al mismo principio. Sí, es el mismo principio. Pero, digamos, lo que yo cuestionaba en tu planteamiento, que eran condiciones análogas. Yo creo que no eran análogas. Oye, una última cosa. ¿Cuál es la reacción de los otros países árabes en torno, por ejemplo, a esta conversación sobre Catar como centro? ¿Se discute eso? ¿Tienen temor de que, de repente, la mirada, así como por este momento, está en Catar? Oye, ¿por qué no nos movemos un poquititos kilómetros para allá y miramos también, porque no hay mucha diferencia en muchos de los Emiratos? De hecho, Catar es relativamente más liberal en que Arabia Saudita, por ejemplo. En el Estado de las Mujeres, es relativamente más liberal en muchos dos cubillos. Sí, pues hay que ubicarlas con mucho cuidado. Lo que básicamente te planteo es que no debe ser muy agradable para muchos de los otros países, de que de repente uno haya optado por una cosa que, claro, le da beneficios mundiales de ser país del mundial, pero al mismo tiempo van a tener el efecto correlativo de mucha gente que llega al sector y que, bueno, probablemente van a hablar mal de los países. Bueno, en general, hasta ahora la respuesta ha sido ampliamente solidaria por parte de otros Emiratos y del conjunto del mundo árabe. Y hay una corriente importante que dice que todas estas críticas son críticas que tienen una dosis de racismo, que son etnocéntricas, que desde cuando Occidente está en condiciones de juzgar y decir que lo que es bueno o es malo, y, digamos, el prejuicio o, si tú quieres, la discriminación hacia las minorías sexuales es ampliamente compartido en el Medio Oriente. De manera que, lejos de indignarse con esto, sienten gran solididad con Qatar y ojalá, desde esa perspectiva, ojalá Qatar no cambie su punto de vista. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con el Minuto de Confianza. Tú también tienes Minuto de Confianza, Raúl. Volvemos. ¡Gracias!